Las gaviotas son aves marinas de gran apetito insaciable y son comunes en todo el mundo. Pertenecen a un tipo de ave marina de la familia llamada Laridae, la cual incluye a más de 50 especies diferentes de gaviotas, charranes y gaviotines. Llegan a ser muy grandes, pero el tamaño varía en cada especie. Por ejemplo, la gran gaviota de torso negro, también conocida como gaviota hiperbórea, es la especie más grande de gaviota. Su medida puede variar según la población y el individuo, pero en general, los adultos tienen una envergadura de alas de hasta 1.7 metros. La más pequeña es la gaviota Saunders, la cual no pasa los 30 centímetros. Tienen un cuerpo aerodinámico que les permite planear en el aire y patas fuertes que les permiten caminar y nadar en el agua. No todas tienen el típico plumaje blanco y gris, algunas especies tienen manchas marrones o negras en su plumaje. Además, tienen un pico largo y fuerte, lo que les permite capturar y desgarrar su alimento. Las gaviotas son omnívoras, lo que significa que se alimentan tanto de alimentos de origen animal como de origen vegetal. Algunos de los alimentos de origen animal que comen incluyen peces, mariscos, crustáceos, insectos, aves pequeñas y roedores. Entre los alimentos de origen vegetal que consumen están las algas, vallas y semillas. Las gaviotas tienen una dieta muy diversa y pueden adaptarse a diferentes entornos alimentarios, lo que las convierte en aves muy completas y capaces de sobrevivir en muchos hábitats diferentes, desde playas hasta ciudades y vertederos de basura. En el medio marino, las gaviotas se alimentan principalmente de peces y otros animales marinos. Las gaviotas son excelentes cazadoras en el mundo. Las gaviotas se posan en el mar y utilizan diferentes técnicas de caza según el tipo de presa. Una de las técnicas más comunes que utilizan las gaviotas para cazar en el mar es el picoteo. En esta técnica, las gaviotas se posan en la superficie del agua y picotean repetidamente el agua para atraer a los peces hacia la superficie. Una vez que los peces están lo suficientemente cerca, las gaviotas los atrapan con ayuda de su gran pico. Esta técnica es especialmente eficaz para atrapar peces pequeños que se encuentran cerca de la superficie del agua. Otra técnica que utilizan las gaviotas para cazar en el mar es el vuelo rasante. En esta técnica, la gaviota vuela muy cerca de la superficie del agua mientras busca presas. Cuando localiza a una, se lanza en picado y atrapa al animal con su gran pico. Esta técnica es especialmente eficaz para atrapar peces grandes y otros animales marinos que se encuentran cerca de la superficie del agua. Las gaviotas logran ubicar a sus presas pues tienen un aceite especial en los conos de la retina que ayudan a filtrar la luz y aumentan el número de colores que estas aves pueden distinguir, lo que les ayuda a mejorar grandemente su visión a metros de distancia. Esto les permite mejorar el contraste y tener una visión más nítida, aun cuando existan condiciones de neblina en el entorno, logrando ver a través de la superficie del agua del mar o de ríos y lagunas. Aunado a ello, tienen otros aceites protectores en sus ojos que son propios de diversas aves marinas. Dichos aceites son una adaptación natural que les ayuda a proteger sus ojos del agua salada, el viento y la luz solar intensa. En cuanto a su habilidad para nadar, las gaviotas son aves acuáticas y pueden nadar cuando es necesario. Cazan presas terrestres como ratas, ratones, conejos y otras aves como las palomas. ¡Gracias! Sin embargo, la caza de presas terrestres por parte de las gaviotas es poco común y generalmente solo ocurre en situaciones de escasez de alimento, aunque cada vez lo hacen con mayor frecuencia. En general, las gaviotas utilizan técnicas similares para cazar tanto presas marinas como terrestres, utilizando principalmente su vista y su habilidad para volar. Si una gaviota detecta una presa potencial, puede realizar un picado desde el aire para atraparla o puede perseguirla en vuelo hasta alcanzarla. Al ser aves inteligentes y adaptativas, han aprendido a aprovechar las fuentes de alimento disponibles en su entorno, incluyendo la comida de humanos. Son muy oportunistas, por lo que son conocidas por robar comida, tanto de otros animales como de los humanos. Se ha evidenciado que en los lugares donde estas aves conviven con los humanos como las ciudades costeras, es común que se acerquen a los pescadores o personas que comen al aire libre para intentar robar su comida. Las gaviotas también pueden robar alimentos de otras aves y animales como patos, palomas y conejos, aprovechando su tamaño y agilidad en el aire. Las gaviotas practican canibalismo, atacan y comen a otros miembros de su propia especie de la misma forma que lo hacen con otras aves y animales. El canibalismo en las gaviotas puede ser resultado de la competencia por recursos limitados, como el alimento y el espacio, así como una forma de eliminar a los individuos más débiles y enfermos de la población. El canibalismo también puede ocurrir en situaciones en las que las gaviotas están bajo estrés, o se encuentran en condiciones extremas, como durante tormentas o en situaciones de sobrepoblación. Prefieren lo más fácil, por lo que son famosas por su capacidad para encontrar comida en los basureros. Se han adaptado a vivir en áreas urbanas donde pueden encontrar fácilmente desechos humanos. Aunque esta forma de alimentación no es ideal para las gaviotas puede proporcionarles una fuente constante de alimento. Espero estés teniendo un excelente día, de no ser así, todo mejorará pronto, ya verás. No te vayas sin darnos un me gusta y dejar un comentario. Nos vemos.